Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de San Joaquín, tipo estudio, tiene vista despejada sur, piso flotante recién cambiado, la cocina totalmente equipada y amoblada. Por aquí tiene su closet, tiene cortinas roller instaladas, sale igual que luminaria. Y por acá el baño con tina.